Ahora sí, remátalo. ¿Qué lo remates? ¡Malabara, malabara! ¡No te me digas padecimito, gües! ¡Así no, men, por favor, puedes! ¡Aquí se la cabecita! ¿Lo tengo? Yo tengo una camisa Muy bien ¡Aquí se la cabecita! Aquí se la paredes, aquí se la paredes Aquí se la paredes Sí, 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 mi álcool Sí, sí Lindo Aquí se la paredes Aquí se la paredes Qué pasó Qué pasó Qué, qué Le corté la cabeza ¿Saben por qué? Le quedaron los duros hombros Lo hací Qué Lo mataron con un machete ¿Por qué con un machete? Tremendo machetazo No, Luisito, no juegues No, lo mataron con una pistola ¿Por qué con una pistola? Lo mató con una pistola ¿Me quitas? ¿Me querés o긴 tú? Ya ¿Por favor? Reviso Lo miren Reviso Reviso Mejor así que le empezamos a hacer algo bien esta noche que el actincito toque la trompeta para el público de Guadalajara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Muchísimas gracias. Porque nadie me dice nada. Vicky, yo soy fan tuya. ¿Nos puedes cantar rapidito la de Sinonseja? Ah, dale. No tengo tiempo. Yo sé que veniste. Si tienes tiempo dale rapidito la de Sinonseja porfa. ¿Sí? Rapito, nada más. ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? El público de Guadalajara sí te quiere escuchar cantar, ¿verdad que sí? ¿Qué fue eso? 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿La canción que ella se servicó? Acompañe la túa, 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 túa. Acompañe la túa, 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 túa. Acompañe la túa, 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 túa. Acompañe la túa, 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 túa. Muy bien. Vamos a hacer una prueba de platillos. El cual va a tocar con las manos. Eso no se me toca con las rodillas, te vas a lastimar. Yo no se me toca con las rodillas. ¿Seguro? Seguro. A ver, vamos a hacer una prueba de platillos, ¿ok? ¿Cómo saben escuchar la ejercicio? Sí. Ahí va. Atención, por favor. Ya. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Ay, mira. Ahora se va a colocar esto en la cintura. Lo que se va a colocar en la cintura es lo que va a hacer sonar el bombo. Y el bombo tiene que ir a los hombros, ¿ok? Atención, público, por favor. ¿Cómo se va a escuchar el bombo? Ahí va. ¿Listo? ¿Listo? Va. Una vez más, ¿cómo se va a escuchar el bombo? Y no lo hacen con una trompeta, sino con dos al mismo tiempo. Y el público lo acompaña con sus palmas al amor de la música. ¡A ritmo, a ritmo, palmos, palmas! ¡Vamos para la cama! Atención, la visita nos presenta en un nuevo oferta. Vamos a decir que si no se va a hacer todo al mismo tiempo. ¡Palmas, público! Y eso fue... La nuestra en la amistad del payaso más común de México. ¡Eres el payaso! ¡Lapicito! ¡Lapicito! No, se va triste, lo van a dejar es triste en el ordenón, si la verdad es esto, lo vale más fuerte y más feliz. La fiesta más guapo, cantante con su rito, baila y te invito para la piscina. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están en la piscina de esta noche? ¿Dónde están? ¡Gracias! ¡Gracias por varitOpторы! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y papisina, acaban de estrenar la canción! Se llama para Pupi ¡Fá vuelta la ganas! El país, 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 el país. Puse todo, puse todo, me guí y me puse a llorar. Gua, 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 tus amigos me dieron, pero te sirvió mucha respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en vez de venir a estudar, todo rieron sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no me importa si me dices, yo me dieron, a mí me dieron y no me dieron. Pero bueno a ver, porque a mí me dieron ya para elevated a la espadilla. ¿Cómo dice? ¡Hola! Propiada a messi conmigo y a mi yot으로ganχidos. Me dieron las buenas situaciones buguenas jurídicas para, decían, yo me dieron спon... El país, el país, el país, él, día, día de la dagen, yo me quiso le bank las gracias. ¡Vamos a llamar! Ya en vez de venir a dónde начал knocked farms. Conseguirán sapatos para, come douza cracks para otras familias, a la wiedza, či qu钱 goo. y y yo qué baila pero Penoele, Penoele Ida, Ida y que se usaron las clases de mi amor y se usaron las clases como dicen como dicen que por andar y dando yo voy a ir donde bajan la gente por asustar a todos cuando estoy rotando que es por mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a nadie, son bien más tuyos! ¡Báyanles como vaya la Piscina! ¡En YouTube, bailarles! ¡La Piscina! 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 ¡Este, tres, dos, dos! ¡Arriba, boda la paz! ¡La Piscina! ¡Gracias a nadie! ¡Gracias a nadie! ¿Dónde están los padres? ¡Soy Freddy! ¡Los muertos de bicicleta! ¡Los míos de bonito! ¡Gracias a todos, a todos! ¡Han sido el mejor público de nuestra gira! ¡Gracias a nadie! ¡Por favor! ¡Gracias a nadie! ¡Comita! ¡Yo no voy de Guadalajara! ¡Si no hay que sumarme una foto con toda la gente que nos viene a ver esa tarde! ¡No voy a sumarme una foto! ¡Yo no lo avisea en el canal de iluminación! ¡Un paro no puedes alumbrar al público a agarrar! Para toda la gente que nos viene a ver esa tarde acá A ver si me apagas esos de acá para que no salgan de contraños ni gasios de pipa ¿Esos que nos dan a nosotros? ¡Si sí! ¡Los seguidores hay que bajarnos para iluminación... Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos de arriba con las manos arriba. Si bien sube la mano, sube la mano. Sube, sube, sube. Vamos a ir arriba. Arriba, arriba, arriba. Sube, sube, sube. ¡Arriba! ¿Quién tiene foto para que el vecino dominicales estén bien? Los que ya tienen sus fichas pueden pasar a formarse. Los que ya tienen sus fichas. Que no la tengan, no se preocupen. De forma ya vinimos a la LN. La fila va a ser... de su lado derecho, ok, fila de su lado derecho, gracias por venir y que vio la patica, ¡Arriba para la dictada señores!